voy a hacer el inicio así ya también les queda voy a comenzar con el anillo mágico ahora voy a hacer una cadena que sería la del inicio y voy a hacer cuatro más 1 2 3 4 ahora voy a hacer en la cadena en la primera voy a hacer una vareta de dos a cada fíjense una dos voy a hacer tres cadenas de nuevo mi vareta ya está hecho con el otro kimono grande pero bueno para que no quede el vídeo como que no tiene principio ahora voy a hacer tres cadenas de nuevo mi vareta ahí y ahora atención lo que vamos a hacer una vez que tenemos 1 2 3 esquinas voy a hacer una cadena voy a tomar la lana con una lazada y voy a contar 1 2 3 cadenas y ahí voy a pinchar mi aguja y voy a sacar una vareta de dos sacadas para que voy a hacer esto para que me quede en el medio la unión ven cómo va a quedar la unión digamos de los lados me tiene que quedar en el medio para comenzar a trabajar luego de haber hecho eso voy a marcar con un marcador para no confundirme para no pasarla de largo a la esquina porque parece que no pero a la hora de hacer la esquina me la puedo pasar de largo ahí voy a marcar ahora sí voy a empezar a trabajar voy a levantar cuatro cadenas 1 2 3 4 esta sería mi segunda vuelta sobre la cadena de inicio voy a pinchar y voy a hacer mi primer vareta así ahora voy a hacer una cadena y ya voy a empezar a formar la esquina acá voy a hacer mis dos varetas separadas por las tres cadenas ahí ya tendría mi primer esquina así pero en que voy a sacar la lana porque como estoy haciendo la muestra estoy usando de los dos lados la lana ahí ahora voy a hacer una cadena voy a hacer mi vareta en la vareta de la vuelta anterior arriba ahí así ahora voy a hacer una cadena y de vuelta voy a formar la esquina ya voy a hacer el grupito de las dos varetas separadas por las tres cadenas así así ahí de nuevo cadena nunca se la olviden en la vareta de la vuelta anterior mi vareta cadena de nuevo llegué a la esquina así que voy a hacer mi grupito así ahí ahí de nuevo cadena mi vareta sobre la vareta de la vuelta anterior cadena voy a hacer perdón llegué a la esquina así que voy a formar la ve pero voy a hacer una vareta 3 cadenas me tienen que quedar formada pero voy a repetir lo que hice en la vuelta anterior hice una cadena tomó la lazada y cuento 1 2 3 y ahí pincho mi vareta y me va a quedar así siempre voy a contar por las dudas que me queden los mismos espacios de lado a lado así o sea 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 para evitar que me vaya a saltear algún espacio o vareta bueno hasta ahí espero que lo vayan entendiendo ven cómo va a quedar así después se acomodar es porque es la primera vuelta después se acomodar el tejido digamos ven así tiene que quedar bien cuadradito inicio de la disminución lo primero que voy a hacer va a ser marcar con el marcador bueno ahora voy a hacer una dos tres cuatro cadenas voy a saltear la primera y voy a pinchar en la segunda ahí ya tendría mi primera disminución de mi primer lado eso quería dejarlo en claro también porque como arranque con la segunda disminución en el otro vídeo como para que les quede todo claro esta recuerden que es una muestra va a ser un mini kimono ven cómo va a quedar ya que marque acá esta va a ser mi be de inicio de disminución por eso la voy a dejar marcada es muy importante así ya quedó mi primer disminución miren acá estoy completando ya la segunda disminución para hacer la segunda disminución entonces voy a hacer una cadena acá tengo mi marca ven bueno voy a saltear esta vareta y voy a pinchar la aguja acá así entonces así me quedaría la primera vuelta de disminución del cuadro para que me quede sin punta de este lado acá se cuenta así tengo una dos con la vareta después tengo 345 y con la prendidura acá me queda la misma abertura nada más que acá qué pasa voy a contar no tengo cadena larga pero esta vareta sustituye las cadenas digamos no sé si me explico así lo que quiero que ustedes me entiendan que no es necesario hacerle porque si le hago tres cadenas acá imagínense ya tengo dos sacadas acá más tres cadenas serían 5 más 2 acá serían 7 no me va a quedar muy grande una abertura más grande que la otra ven así me va a quedar la primera y después bueno continúa como les explico en el otro vídeo miren así me van a quedar cada uno de los cuadros ven con tres puntas menos la de arriba que va a corresponder para espalda o cuello delantero y trasero bueno así voy a unir voy a tomar esta punta con esta otra para que me quede una l y los voy a colocar a los dos enfrentados de la siguiente manera así entonces ahora que vamos a hacer restaría si va a ser el kimono el icono si va a ser el kimono lo vamos a unir en la parte de la espalda y nos vamos a medir si va a ser para la túnica queen vamos a unir espalda y delantero para comenzar a trabajar en la parte de abajo pero una vez que unimos para el kimono y conic atrás vamos a hacer todo el contorno de la prenda o sea una vez que está unido atrás vamos a comenzar a trabajar todo 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 hasta llegar otra vez atrás eso lo vamos a hacer dos vueltas o tres dependiendo como lo quieran ustedes y holgado es un poquitito más al cuerpo es una prenda igual que no debe quedar justa tiene que ser sí o sí para superponer bueno ahora vamos a unir y vamos a empezar a darle todo el contorno para empezar a unir yo aprovecho que me quedó la lana de este lado tomamos la otra parte y vamos a contar una dos ahí vamos a insertar la aguja para comenzar a unir yo lo uno así con lazada pero cada una lo puede unir como quiere así tomamos otra espiguita de acá la espiguita de atrás ahí lazada bueno así vamos a unir todo el largo cuando ya estamos seguras de que la prenda nos queda bien si no lo van a hilvanar con la aguja lanera y luego se lo prueban bueno así vamos a hacer toda la tirita está tomando una espiguita de cada lado también se puede hacer con medio punto total esto queda para adentro no se ve o lo pueden coser como les sea más fácil a cada una ahí ven como queda del lado del revés digamos queda así y del lado que se tiene que ver queda así ahí ya hice toda mi unión entonces ahora voy a empezar a hacer el contorno entonces para que me quede esto del revés digamos que es la costura voy a girar mi tejido y este sería el derecho entonces voy a comenzar a tejer mi contorno me hice un lío con las lanas por no cortarla bueno así voy a levantar 4 cadenas 1 2 3 4 voy a hacer mi primer vareta acá en esta en la continuación digamos donde yo estuve uniendo ven que acá tengo el huequito ahí no puedo meter el dedo ahí entonces acá voy a hacer mi primer vareta mi primer vareta a ver si me deja engancharlo bien ahí normal una cadena y sigo la secuencia del punto en las esquinas voy a hacer mi aumento todo normal ahí ahí hoy espero haber tomado la imagen bien creo que por mirar el tejido filme cualquier cosa bueno se los retomo se los explico para no borrar otra vez el vídeo volver acá levanté en el centro con cuatro cadenas prendí mi primer vareta en la vareta de la vuelta anterior y acá se tiene que ver la esquina ahí esta es una esquina esta es mi otra esquina entonces voy a aprender acá y voy a continuar la secuencia del punto normal también cuando llegue a la esquina voy a hacer voy a hacer aumento ahí que ya falta poco para llegar esta es la esquina que yo les estaba comentando cuando llego acá voy a hacer lo mismo mi aumento de dos varetas separadas por las tres cadenas así y seguimos acá atención chicas cuando llego ya que hice mis dos esquinas normales cuando llego a la parte donde yo comencé mi disminución ven acá que tengo la cerrada digamos miren lo que vamos a hacer vamos a repetir o sea vamos a iniciar mejor dicho no repetir una esquina para qué vamos a hacer esto para que el tejido pueda girar porque imagínense que si hago una vareta acá así hago un espacio y quiero hacer una vareta acá me va a quedar recontra fruncido y después horrible para trabajar entonces vamos a hacer así en esa parte donde yo tenía la disminución voy a hacer una vareta tres cadenas y otra vareta en el mismo lado esto vamos a ir escondiendo así entonces ahora normal cadena y continúo como si tal cosa con mi punto con la secuencia del punto digamos así cadena de vuelta ahí ahí y ahora les muestro cómo va a ir quedando traten de no hacerlo muy apretado al punto porque si no va a quedar tirante y no debe quedar tirante ahí yo estoy usando para esta muestra como siempre acrílico de tres hebras y aguja cinco y medio bueno ven cómo me va a quedar esta parte así ahí y acá no se va a notar después que yo tengo la disminución esa de esta parte del cuello ven esta bueno acá sí una vez que llegué al centro en la parte de la espalda voy a hacer solamente una vareta acá ¿por qué? porque acá en la espalda no es necesario que me quede más ancho que abajo entonces acá voy a tratar de introducir la aguja en el medio de la unión así y de nuevo cadena y seguimos como si tal cosa hasta pegar toda la vuelta así vamos a hacerle dos o tres vueltas yo a este le voy a hacer una sola porque si no tengo un solo ovillito y no me va a alcanzar de todas maneras si no me llegara a alcanzar bueno cambio el color total esto no se lo va a poner nadie si no es simplemente para volver a explicar y que quede todo en un solo video así quedó mi primer vuelta terminada y así va a quedar el tejido o sea la prenda del canesú abierta ven cómo quedó acá la secuencia del punto y acá sí hice lo que no hice arriba porque si le hago lo mismo acá me va a quedar muy grande bueno luego vamos a unir así ahí y ya nos quedaría formada la parte de arriba ahora vamos a marcar para las mangas y a continuar miren chicas así van a marcar para hacer el cuerpo separado de la manga se lo van a medir y bueno dependiendo el ancho que le quieran dar a la manga acá ya está marcado el mini kimono y voy a empezar a trabajar en la parte de abajo comenzamos como siempre en la esquina vamos a contar una cadena en la del medio en la segunda ahí vamos a tomar la hebra y vamos a hacer una, dos, tres, cuatro cadenas y vamos a continuar el punto así vamos a hacer ir y venir digamos en esta parte de abajo yo voy a hacer dos vueltas no más pero son cinco o seis no sé el largo que le quieren dar porque después esta prenda se termina en pico le vamos a comenzar a hacer las disminuciones para que quede en pico la parte de atrás y en disminución la parte de adelante bueno así normal hasta que llegamos a la marca y en la marca yo le hago así hay personas que ahora salieron con que también hacen el kimono que le hacen un alargue en esta parte para que quede más ancho y queda como una boca de pescado a mí no me gusta y encima me calzó bien la prenda a mí que soy gordita así que si ustedes son más delgadas no van a tener problema bueno donde tenemos la marca introducimos la aguja y hacemos la vareta la cadena seguimos en la otra vareta de la parte de atrás lo mismo a ver si lo puedo enganchar acá ahí entonces ya ahora podemos soltar la parte que habíamos unido y ven que va a ceder un poquito una vez que yo despegue mi marcador de acá ahí ven que va a ceder otro poquito o sea acá estaba mi marcador al yo sacarlo se dio un centímetro más donde yo tengo acá la unión hay personas que ya les digo le hacen 10 cadenas acá bueno a mí no me gusta como queda pero si a alguien le gusta así lo puede hacer bueno y continuamos tejiendo hasta llegar al otro lado donde tengo la manga que vamos a hacer lo mismo que hice yo recién miren después de haber dado la primer vuelta de abajo me va a quedar esta diferencia ven me va a quedar la separación de la manga y la diferencia que voy trabajando abajo acá no importa que lo empecemos como lo empecemos a este porque igualmente tenemos que girar y volver a hacer mi segunda vuelta girar y volver a hacer una tercera vuelta así hasta completar las 5 y luego de completar las 5 vamos a trabajar con el pico que yo voy a dar otra vueltita más y empiezo a explicarles el tema de la parte para que quede en pico por un tema de que no me va a alcanzar porque miren el ovillito que tengo bueno espero que hasta ahí se vaya entendiendo chicas miren esto les quería explicar a este ya le empecé a hacer la disminución que les mostraba en el video entonces el tejido va a ir achicándose hasta terminar en punta después de haber hecho esto vamos a darle toda una vuelta completa con la secuencia del punto todo todo como siempre cuello así y después ya vamos a elegir el punto que le queremos hacer ahora les voy a mostrar el de abajo acá se ve perfectamente que tiene una vuelta del calado extra una segunda vuelta y ya comencé a hacerle el dibujo le hice medios puntos y después le hice abanicos de dos varetas cadena dos varetas prendiendo en medio punto y luego le puse los flecos pero yo les quería bueno y acá también ven que le hice medios puntos nada más dos vueltas después le puse los flecos acá arriba así que los coloqué del revés y después los doy vuelta para que me quede este cosito para acá y le puse esta tirita y abajo lo hice así para no hacerlo en punta como el otro lo terminé más cuadradito así ven ahí se ve mejor la verdad que queda re lindo tanto así como en punta y bueno los flecos porque me encantan y a las mangas le hice lo mismo les hice la vueltita de medio punto dos vueltas y después el dibujito de los abanicos ven y en ya que llega lleva perdón acá el espacio de la cadena ahí aprovecho y le coloco los flecos ahí y en la punta me queda así bueno ahora les muestro el otro este es el otro que hice yo en matizado y acá sí luego de haber dado una vuelta del calado le hice dos vueltas en este punto ven que también queda re lindo y bueno como siempre que me gusta hacerle el punto abanico acá también le coloqué los flecos y lo que les quería decir bueno en el cuello también se lo hice así ven quedó re lindo en la parte de abajo a este sí le hice la terminación en pico así quedó este ven como quedó bien en pico diferente del otro que lo hice más cuadradito atrás bueno espero que ahora sí con este vídeo ya entiendan bien porque como les repetía hoy lo que pasa que en el evento yo voy enviando los vídeos de a poco vamos comentando y por ahí se queda colgado alguna que otra explicación bueno y en la manga este no le hice nada solamente la vuelta de abanicos y nada más y acá como era matizado con naranja color cremita y matizado fui intercalando los flecos ven en una parte puse dos matizadas dos color clarita y dos naranjas y en otras partes puse naranja solo bueno la verdad que queda espectacular un beso a todas las